Gracias por ver el video. Esto y mucho más en Descubriendo el País por el Trezo. Por ese Paraguay que no todos conocemos en nuestro programa al que le llamamos Descubriendo el País. Y como siempre les decimos que gracias a los mensajes que ustedes nos envían al 3355 con las sugerencias e invitaciones para visitar sus comunidades. Seguimos viajando por nuestro país, lo que nos permite conocer a nuestra gente maravillosa que en la mayoría de los casos viven en lugares casi inaccesibles. Sin embargo, conserva esa solidaridad y cordialidad tan profundamente arraigada en nuestro pueblo que identifica a la nación paraguaya y que es lo que nos impulsa realmente a seguir viajando. Pero también debemos agradecer a Bemay Flores que todos los domingos embellece nuestro set de presentación con sus arreglos florales. A Café Ficha que nos invita a disfrutar de su inigualable sabor durante todo el año. A la importadora Calzado Roger, de Ciudad del Este, que calza a toda la producción. Y a Zulema Spad por el peinado y el maquillaje. Y ahora le damos la bienvenida a la gente que trabaja. Con ustedes los socios emprendedores de la cooperativa Medalla Milagrosa. Medalla, tu cooperativa, presenta su bloque exclusivo, Emprendedores Medalla. Liz Marlene López es dueña de la verdulería Jessy Alex y su historia es como la de tantas socias de Medalla que trabajan día a día con mucho esfuerzo y perseverancia para brindar a su familia un mejor estilo de vida. Soy de Paraguari y hace cuatro años que soy socia de la cooperativa Medalla Milagrosa. Me asocié a la cooperativa porque la cooperativa Medalla Milagrosa nos ofrece cantidades de ventajas para la gente que quiere trabajar. Mi primer crédito que saqué de la cooperativa Medalla, que era la suma de tres millones, invertí para comprar mi mercadería. Después, en el tercer préstamo que me dieron ya era de siete. Fue lo que hice, era agrandar mi casa porque mi casa solamente era una piecita con el techo de las chapas. El cuarto préstamo que me dieron ya era de diez. Con ese, por ejemplo, yo me fui, retiré para mi vehículo porque me hacía falta para traer las mercaderías, sea las verduras, las frutas, del abasto directamente, traigo del abasto. El último préstamo que retiré de ahí ya son de quince millones. Con ese préstamo yo refraccioné mi local de la frutería y verdulería, que falta todavía algunas cosas. Me falta un exhibidor, me falta la parte eléctrica y algunas cosas, pero con ese préstamo yo refraccioné mi local del mercado municipal. Liz trabaja en el mercado municipal de Paraguay y su familia es la que le impulsa a seguir esforzándose. Tengo dos hijos, una es la nena de doce años que está en el sexto grado, ella se llama Jessica Ávalos. Y tengo el varoncito que está en el quinto grado, es Alexis Ávalos. Tengo a mi marido también que se llama Edgar Ávalos. Me apoya mucho, me ayuda mucho en el trabajo y gracias a eso seguimos adelante y vemos nuestro progreso cada día. Expresó que los servicios de Medalla la ayudaron a hacer crecer su negocio. Yo utilizo los servicios, por ejemplo, caja de ahorro a la vista. El crédito que yo voy sacando de ahí es para ir progresando, ¿verdad? Ir mejorando de a poco porque por el tema es que ellos te cobran muy poco el interés. Y toda gente que quiera crecer y realizar su propio negocio, lo ideal sería acercarse y asociarse en la cooperativa Medalla Milagrosa e ir trabajando de acuerdo a las capacidades que uno tiene. Porque ellos nos ofrecen todas clases de crédito de acuerdo a todas las capacidades que uno tiene. En lo que se refiere a sus metas, Liz manifestó que tienen muchas aún por lograr y aprovechó la ocasión para agradecer el apoyo que ha recibido siempre. Para mi hijo, mi futuro es que ellos sigan estudiando, salir adelante. Y mi negocio es seguir adelante como ahora estamos siempre. Estoy estudiando Derecho y estoy queriendo, si algún día me da la oportunidad, quisiera entrar en la función pública, ¿verdad? Yo lo que realmente quisiera es invitarles para que puedan beneficiarse de todos los servicios que tienen porque es muy fácil asociarse con la cooperativa Medalla Milagrosa y retirar su crédito para poder trabajar y salir adelante con las familias. Yo quisiera agradecerles a la cooperativa Medalla Milagrosa por darme esa ayuda porque gracias a la cooperativa Medalla Milagrosa yo estoy donde estoy y tengo lo que tengo. Medalla Tu Cooperativa presentó su blog exclusivo Emprendedores Medalla. Hoy junto a las cámaras del programa Descubriendo el País para Canal 13 nos llegamos para mostrarles y hacerles conocer lo que es el Hospital Geriátrico Doctor Gerardo Bullermini ubicado en Artigas y Molas López. El Hospital Doctor Gerardo Bullermini del IPS se encarga de atender a los pacientes adultos mayores de 60 años. Y realmente es bueno contarles que este hospital de primer nivel atiende a más de 100 pacientes internados y también en áreas de consultorios para varias especialidades. Y queremos comentarle también otros servicios que nos brindan la gente que trabajan en este hermoso hospital, el único hospital geriátrico en nuestro país. Nos encontramos en la oficina de la doctora Lourdes Jiménez, geriatra. Ella es la jefa de apoyo médico para que nos comente un poco acerca de todos los servicios que están a su cargo y que ofrece este hermoso hospital. Buenas tardes para el programa Descubriendo el País, doctora Lourdes. Buenas tardes para el programa Descubriendo el País. Vamos a dar una reseña de nuestro hospital geriátrico. El hospital geriátrico es el primer y único hospital geriátrico del Paraguay. Geriatría muchas veces dicen que es la atención al adulto mayor. ¿Cuándo comienza uno a ser adulto mayor? A partir de los 60 años. Este hospital tiene 6 años de vida. Inicialmente era una dirección general y posteriormente se fueron creando los departamentos de apoyo administrativo, apoyo médico y dirección médica. En lo que respecta a la parte de apoyo médico, tenemos 3 años de vida con 5 servicios a nuestro cargo. Farmacia, nutrición, imágenes, psicología y servicio social. Son servicios que brindan atención en todos los aspectos para el adulto mayor. Todas sus necesidades sociales, la parte psicológica, la parte de farmacia, los medicamentos y una zona muy sensible que es la alimentación. Para enviar saludos, mensajes o sugerencias al 3355. Para contratar las cámaras, 0981 40 45 15.